de la Unidad Democrática, Hilda Pérez, afirmó que el caso de la candidatura de Marcos Montilla a la Alcaldía de San Rafael de Carvajal está siendo estudiado a nivel nacional. Señala que hasta la fecha no han presentado cambios. La mesa de la Unidad Democrática ya envió todas las maquetas correspondientes a los 20 municipios que conforman el Estado. En el primer envío que se hizo, nosotros hicimos el conocimiento de la mesa. Aún cuando enviamos la maqueta de San Rafael de Carvajal, hubo una nota donde le dijimos que esa maqueta estaba para la revisión. Por supuesto, eso implicaba poder tener un acercamiento con el candidato alcalde y alcalde en ejercicio, doctor Marcos Montilla, y llegar a algunos acuerdos con relación a que él es el candidato unitario. Hasta este momento, la mesa de la Unidad no tiene otro candidato que no sea Marcos Montilla. No ha oficializado Marcos Montilla el no querer participar en nombre de la Unidad. No hemos recibido oficialmente. Hemos visto lo que funciona por las redes sociales, pero hasta que a la mesa no le llegue un documento oficial firmado por él, donde explica el no querer participar en nombre de la Unidad, nosotros no lo tomamos como cierto ni como válido hasta que no llegue.